Primicia para la quinta pata, pero primicia calentita, eso tiene que salir ya. De hecho, en este momento Farid de Raful no está dando una rueda de prensa en la segunda planta del Senado, donde está su oficina, ¿verdad?, oficina senatorial. Si no lo está haciendo en estos instantes, es porque han visto el video de la quinta pata y le estamos matando el gallo en la funda. Ella va a dar una rueda de prensa a las 11 de la mañana en ese lugar y lo que se anuncia no es muy halagüeño para sus aspiraciones. Sus aspiraciones, por lo menos a nivel de repetir como senadora. Me ha llegado la información de que a Farid de Raful la han desmontado. La han desmontado de su candidatura para senadora por el Distrito Nacional. Así mismo, José Maracayo. Como a Rafi. Como a Rafi Piz. Así mismo, guau, qué buen ejemplo. Como a Rafi Piz. La han desmontado. Van a terminar siendo amigos ellos dos. ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas una aspiración conjunta, una iniciativa conjunta entre Rafi Piz y Farid de Raful? Sería sublime. No, no, pero yo no creo que ella vaya a esos litorales. No, no creo. De hecho, lo que se está hablando es de que Farid de Raful ya no renunciaría a sus aspiraciones y que recibiría un nombramiento en un ministerio seguro para el gobierno próximo, en caso de que así sea, de Luis Abinader. Pero, ¿y cuáles serían las motivaciones o las razones por las cuales el PRM le quitaría la candidatura a Farid de Raful? Siendo una de las... Tú sabes que, Maracayo, razones tiene varias el PRM. O sea, si tú me das la... Si yo me pongo a analizarlo. La primera, y quizás es la excusa más... Que más le puede comprar, es que no dan los números. O que quizás hay un empate con Omar Fernández. O que él está muy por encima de ella. Y de haber un empate, que uno diría, bueno, pero si ella entra entonces en la puja, se puede ir por encima. Y además, está en el gobierno. Hay power, hay cuarto, para que ella... Para lograr su reelección. Pero es que Farid de Raful es muy independiente. Es una voz muy independiente en el PRM. Farid no es querida, y eso lo sabemos todos. Ella no es querida por gran parte de esa alta dirigencia del PRM. Ni por el círculo de Luis Sabinader más cercano. ¿Desde cuándo dejó de ser querida en el PRM? Pues vamos a ver. ¿Desde cuándo? Si era su mejor activo. Por esa alta dirigencia. Por ese círculo cercano. Claro, ella fue útil al PRM cuando era oposición. Porque el discurso, la barricada de Farid de Raful conectaba mucho con la ciudadanía de clase media. Una ciudadanía apartidista y que estaba acogotada de los escándalos de corrupción del PLD y necesitaba una voz así. Farid es así. Entonces el problema es que Farid es así. O sea, Farid no se le queda callada a nadie. Farid te puede dañar, meterle un jabón al Sancoche en cualquier momento. Recuerda la inauguración del hospital. Del remozamiento del hospital. Del antiguo Morgan, que ahora no recuerdo cómo es que se llama. Pero todo el mundo le dice a Morgan. Que está por ahí, ¿verdad? En Mario Auxiliadora. Que ella habló de que tuvo que haberse terminado por el PRM esta obra. Que en dado caso no se hubiera que se hubiera acabado. Ta, 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 ta. Y el mismo Luis Sabinader, yo digo en un ejercicio de espérate, no me robe los reflectores de esta actividad. Dijo, no, este hospital lo terminamos en un 30%, una vaina así. Y al 70% lo había avanzado el PLD. Entonces, ella es una persona que es muy contestataria. Y yo creo que desmontarla de ahí es un acto de deslealtad, obviamente. Porque hizo un gran trabajo. Un trabajo que nadie hizo en la oposición de 2016 a 2020. En la actividad donde el presidente anunció su reelección, ¿ella estaba allí? Porque yo no... No sé, no sé, yo no vi filmicas. Por lo menos en las promociones no... No, si te digo que vi filmicas, te estoy mintiendo. Farideh Raful... Farideh Raful no es del entorno cercano del presidente. Ella acatará, respetará líneas partidarias. De hecho, ha pagado ese precio. Porque ese es el gran problema. O sea, para mí, el acto de ingratitud es múltiple. Porque esta mujer se sacrificó, sacrificó su credibilidad, que era su mayor activo. Se quedó callada ante préstamo que cogió el oficialismo, igual que el PLD, que lo justificaba muy poco. Tuvo que quedarse callada ante muchas cosas. Por eso te digo, o sea, ella hizo su trabajo. ¿Hizo su trabajo? Quedarse callada. Quedarse callada porque no... Y ahora la van a desmontar, entonces. Y ahora la van a desmontar, así como lo oyes. Con el famoso cuento de, sacrificate por el equipo. Lo que hay que decir que si eso pasa realmente, si le quitan la senaduría o la candidatura a la senaduría, el PRM de verdad que es un partido bastante malagradecido. Ha demostrado ser muy malagradecido con sus inversionistas. Con sus inversionistas, con sus comunicadores, con muchísima gente han sido malagradecido. Pero en el caso de Faride, porque Faride fue el arma que ellos mostraron y lo que le daba una validez a lo moderno en el nuevo proyecto que... O en la intentona de la bola cara al PRD, ¿no? Entonces Faride fue esa cara que ellos mostraron, que la tiraron al ruedo, que empezó a decir cosas que moralmente los dinosaurios de ese partido no podían decir porque no iban a tener credibilidad. Y Faride fue quien llevó la voz cantante en ese entonces. Y se atrevió a decir muchísimas cosas que, vuelvo y te repito, esos dinosaurios sabían que, bueno, vamos a ponerla a que lo diga ella. Porque primero nosotros no tenemos la calidad moral para decirlo, pero que tampoco tenemos la intención de, una vez llegara al poder, hacer lo que le podemos decir a ella que diga, ¿no? Entonces, una vez llegan al poder, efectivamente, o sea, bueno, yo no dije eso, lo dijo Faride. Claro, eso lo dijo Faride. Entonces ella se tuvo que comer ese marrón, quedarse callada, desacreditarse, ¿verdad? Y ahora mira cómo le pagan. Así mismo. Y no me vengan con la vaina de que no, no, es que ella va a recibir un nombramiento. Mira, ella podrá ser ministra, podrá tener el cargo de paliza, que no lo va a tener, obviamente, ese cargo no lo va a tener. Pero podrá tener cualquier ministerio y Faride Raful inmediatamente acepte, acate ese nombramiento, va a intercambiar su camino al poder, a la presidencia, por un poder que implica más poder económico. Ella va a intercambiar eso, lamentablemente. Toda vez acepte eso que de buena fuente me llegó. No, y además es un retroceso en su ascenso político. Estamos hablando de una mujer que llegó a ser diputado, luego llegó a ser senadora, o sea, una carrera exitosa, vamos, a nivel político. Y entonces ahora, luego que ha anunciado, porque ella anunció que iba a repostularse. Ella manifestó, ella hizo tour de medios, o sea, en programas clave, como El Sol de la Mañana, ella manifestó abiertamente sus aspiraciones de seguir por la senaduría en un momento en que se hablaba de Guillermo Moreno como parte de acuerdos con Alianza País y de llevar a Guillermo Moreno como candidato a senador por el Distrito Nacional. Ojo, eso se enfrió, pero en los últimos días yo estoy viendo a Guillermo Moreno en las redes sociales activos, opinando, dándole durísimo a Leonel Fernández en primera instancia, al PLD en segunda, y en la generalidad, en un saco de generalidad, para, digamos, amortiguar un tanto los fuetazos, mete al PRM. O sea, en su dialéctica, en su dialéctica, el PRM es el menos afectado. Eso te iba a decir, entonces, si le quitan la candidatura para competir con Omar Fernández a la senadoría del Distrito Nacional, entonces, ¿quién es el candidato? En el PRM yo no sé quién sería. Yo te digo ahora mismo, yo no veo a alguien que le pueda plantar cara, plantar frente a Omar Fernández. Porque si no es Farideh Raful, no veo a nadie más en el Distrito Nacional. Pero no te sorprendas que sea, entonces, Guillermo Moreno. Podría ser Guillermo Moreno, podría ser Guillermo Moreno, aunque para mí es una aspiración tardía. Yo creo que aquí lo hemos hablado, de que el tiempo de Guillermo Moreno como candidato a senador, que él hubiera ganado de calle, era por allá por el 2012. Por ahí por 2012. Ya ahora tuviéramos a un senador que hubiera repetido varios periodos y o ya en estos tiempos, siendo un hombre con un perfil presidencial importante, de verdad. Porque Guillermo Moreno era como una reserva moral de quienes no nos identificamos con los partidos tradicionales. Y en mi caso, yo voté par de veces por Guillermo Moreno, ¿no? 2008-2012, era una suerte de reserva moral y un voto de castigo a esta clase política. Tú fuiste parte de los 60.000 votos de la conciencia. Yo fui parte de esos 60.000 votos de conciencia, pero al ver que este señor se presenta a certámenes consecutivos con la misma postura y que solamente se cuadra para estos periodos, pues ya tú dices, no, espérate, espérate. O sea, querido doctor, yo sé que tú eres una persona seria, yo sé, pero le estás pichando el juego al sistema. Bien, a mí no me sorprendería que lo anunciaran como candidato a la senaduría por el PRM. Y buscando el PRM quizás de enfrentar ese símbolo de Guillermo Moreno contra un Fernández. Contra el hijo de su archienemigo. Y sería para joder full, porque como bien sabemos, de hecho creo que hace un tiempo. Y reforzar la estrategia de las denuncias de corrupción en la imagen de Leonardo Fernández. Porque acuérdate que Guillermo Moreno, que fue empleado de Leonardo Fernández y que lo acusó y que todo eso. O sea, es como parte de ese plan de, bueno, los expedientes de corrupción en contra de Leonardo Fernández que van a salir ahora. No, y te tengo aquí como combatiente frente a tu hijo. O sea, simbólicamente, es un mensaje poderoso el que le manda Luis Sabinader. Porque Luis Sabinader en cada discurso a quien ha escogido de enemigo, de enemigo político, ¿no? Porque al final del día la gente se entiende todo. De enemigo político es a Leonel Fernández. Tú ves discursos y donde él compara cifras, muchas veces para ayudarse, ¿no? Generalmente para ayudarse, que las cifras que dan los gobiernos cuando atienden sus problemas de políticas públicas. Y siempre se va hasta 2011. En 2011 tal, en 2011 tal, en 2011 tal, siempre el gobierno de Leonel Fernández. O sea, que ese es su rival, ese es su rival escogido. Y sería muy buena opción que Guillermo Moreno vaya de candidato por el PRM al Distrito Nacional en la Senaduría. Así que Farideh Raful, los tres entierros, ¿te acuerdas de la película? Los tres entierros de Melquiades Estrada están marcados. Primero, fuiste una gran opositora y eso siempre pasa a factura cuando llega un partido de estos al gobierno. Segundo, no te quería el partido. Pero tercero, tu imagen y tu silencio sirviéndole al partido, lamentablemente la sociedad ha creado un eco, ha tenido un mal reflejo y yo lamento mucho, porque, lamento mucho eso, porque sé que Farideh es una muy buena persona, sé que Farideh es íntegra, la conocemos, es una gran persona, pero se fue y está entre la pata de los caballos. Farideh Raúl